esta es como decís como vamos a llegar a la usb primero está la caseta de entrada como pueden ver y ustedes van a pasar con sus víveres claro con lo que necesitamos que traigan nos vamos a estacionar aquí cerquita para que metas tu coche al estacionamiento o si vienes caminando pues caminas hasta el estacionamiento cierre bien su vehículo y no deje objetos a la vista vamos al orquidario la administración no se hace responsable de nada hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo y hemos llegado al orquidario de la universidad veracruzana aquí estamos bueno entonces ya llegamos aquí está el orquidario el sombreadero aquí tienen que traer sus víveres por favor y aquí estamos vamos Gracias por ver el video.